En el Open de la Villarra en Castiñeiro, viento a favor, con más de 40 coches en la Leira Parking y ya superando los 200 visitantes, con el Experience Track que va a estar a punto de comenzar y vamos sumando espectadores, ahí seguimos. A ver, a ver, a ver, unas palabras Amparo. A ver, Nacho, te esperamos, el año que viene compites. En el Open de la Villarra en Castiñeiro, viento a favor, con más de 40 coches en la Leira Parking y ya superando los 200 visitantes, con el Experience Track que va a estar a punto de comenzar y vamos sumando espectadores, ahí seguimos. A ver, a ver, a ver, unas palabras Amparo. A ver, Nacho, te esperamos, el año que viene compites.